Ahí le va el correo del compa Teo, un saludo pa' mi compa Chapo, compa Jessy, compa RR, madre que le compa Ramiro Criado pobre y sin nada, así viví mi niñez Quise cambiar yo las cosas, al negocio yo no entré A los catorce cumplido, la hierba la coseché Nacido en California, la luz en Tele no fue Potrerío, Sinaloa, pueblo que me vio crecer Pero como son las cosas, al norte me regresé No me gustan los problemas, mis amigos saben bien No digo que soy dejado, en caliente responde Cinco, siete me respaldan, negocios hay por hacer Tengo lo que siempre quise y de niño anhelé A mi jefecita linda, yo nunca le fallaré Ha habido muchas pérdidas, pero yo sigo de pie Así he vivido mi vida, como el corrido dice Humilde siempre yo he sido, y eso nunca cambiaré Eso es lo que me hace grande, y grande siempre seré Hasta el ego, hasta pronto, mi vida ya les conté Llevo apellido holandero, de mi padre lo heredé A mi me apodaron Teo, ay nos veremos después Saludos carnal, ahí quedó su correo